Música Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio Ay, 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 señores Definitivamente se espera que hoy La jueza de atención permanente Que conoce el caso Falcón Allá en Santiago Llegue a la conclusión De las acusaciones que se le hace A 23 A 23 implicados En este caso Se espera que hoy La jueza Determine Que Va a suceder Con estos 23 Implicados En la operación Falcón Se está esperando ¿Verdad? Que se conozca Ya Hoy lo que toca es La ¿Cómo se dice? La Réplica Y contrarréplica Réplica Y contrarréplica Y que ya La jueza La jueza Pues Determine Cuál será El futuro De estos 23 Implicados En la operación Falcón Hay que decir Hay que decir que ya En el fin de semana Los hermanos Polanco Dos de los implicados En esta trama Fueron enviados A prisión Por 18 meses Prisión de 18 meses Le dictó Un tribunal Allí en Santiago A los hermanos Polanco Siendo los primeros Que van A prisión Por este Entramado De Operación Falcón Otro que estaba Por siendo procesado Junto a ellos Fue favorecido Con prisión Domiciliaria De los 23 Que se le está Conociendo Medida de coerción Estamos esperando Que hoy se defina Cuál va a ser Su futuro Que se defina Hoy Si van A prisión Preventiva O si Por el contrario Algunos Podrían ser favorecidos Con Garantía Económica O con otra Medida De la que establece El código Aunque Dicen Los fiscales Que ellos Esperan Que Todos Queden Con medida De coerción Consistente En prisión Porque según Dicen los fiscales Representan Un peligro Para la investigación Si son dejados En libertad Entonces Hoy se espera Verdad Que el tribunal Ya Decida Lo que va Lo que va A pasar Con Estos 23 Implicados Que han sido Los que han estado Permanentemente Pues En En esa Jornada Y que se ha Alargado Bastante Al ser 23 Pues Eso ha Dificultado El hecho De que El tribunal Avance Y Vamos a ver Que va A pasar Porque ya Hoy Creemos Que deben Concluir Los Alegatos Y todo Para Entonces Que se Conozca O que se Emita La decisión Del tribunal Que creo Que debe Estar Debidamente Edificado Sobre Los Aligatos Que han Utilizado Los abogados Y los Imputados En este Entramado Esperemos Que va A decidir El tribunal En esta Fecha Porque ya El tiempo Ha transcurrido Y hace Mucho Tiempo De esto Y todavía Se está En los Tribunales A que Ahora se ha puesto De costumbre Que las medidas De coerción Duran mucho Pero que eso No debe ser Porque si una Persona Está en Prisión Y Necesita Que un juez Determine Si Debe estar Presa O si Por el contrario Debe estar Libre Esperemos Que eso Se decida En esta Fecha